Bien, Gustavo, contanos, estuvieron reunidos con el Intendente Municipal luego de la presentación de esa nota donde informaban este plan de autoconstrucción de las viviendas, estamos hablando del barrio Expo de Cid, y queremos conocer, bueno, los detalles, qué se pudo hablar, qué se pidió y cuál fue la respuesta que han obtenido. Bueno, en sí no es que hay un plan marcado, sino que nosotros como grupos de autoconvocados hemos decidido hacernos cargo de por lo menos la etapa inicial que es la limpieza del predio, de Cid Castro, de Cid, o estaba cerca de la acera, que es un día difícil. Eso conllevó a que, bueno, la inquietud del municipio se hiciera presente por ver qué íbamos a hacer. Le explicamos en la reunión de que lo nuestro era solamente ir limpiando, darle una lavada de cara a las casas, y con el Intendente lo que se trató fueron cuatro temas para que ellos lo tengan presente, que son la seguridad, punto uno, porque siguen vandalizando las casas, siguen rompiendo todo lo que se encuentra, se siguen llevando caños, se siguen llevando cosas. El tema de la luz, porque si bien es un barrio que está en etapa de, digamos, terminación, no tiene luz, entonces una boca de lobo es un peligro para los vecinos que viven ahí, más los vecinos de las calles aledañas. Cualquier cosa que le puedan robar a los vecinos de los barrios aledaños se pueden esconder ahí, nadie los encuentra. Entonces le pedimos, por favor, que si puede interceder para que haya iluminación en el barrio y que no sea un peligro. También a futuro nosotros tenemos espacios verdes dentro del barrio para que el vivero pueda ir y plantar algunos árboles, pero esto es a futuro, obviamente no ahora, porque no van a durar nada, no hay forma de mantener ninguna planta por ahora. Y lo último, la apertura de calles, porque tantos años sin hacer nada han crecido árboles de todo tipo y han tirado basura, como dije antes, y bueno, las calles están muy difuminadas, digamos. Hay cuatro calles principales que sí se notan, pero hay dos que no. Entonces queremos que, bueno, se abran esas calles para que los propietarios, si quieren ir a trabajar a sus respectivas casas, puedan hacerlo de forma tranquila. Gustavo, ¿cómo fueron recibidos estos planteos, estos pedidos por parte del Ejecutivo Municipal? ¿Cuál sigue siendo la disposición que tiene el Ejecutivo en relación a este tema, a las 102 viviendas que están inconclusas? No, la disposición o la predisposición de la Intendencia es muy buena. Ellos dijeron que están al tanto de todo lo que hacemos y que están con la idea fija de terminar las casas sí o sí. Ellos lo toman de muy buena manera y en todo lo que nos puedan ayudar, dijeron que nos iban a ayudar. Bueno, ayer Provincia sacó una nota en la cual decía que Villa Gesell va a recibir 523 millones para la culminación de obras, de los cuales un poquitito más de 460 millones son para terminar 254 casas. Lo que nosotros queremos creer por la disposición que tiene la Municipalidad hacia nosotros es que en esas 254 casas están las 102 nuestras. Si bien no tenemos una certeza firme, pero queremos creer que así es por los 36 años que llevamos esperando. Nuevamente van a tener algún tipo de reunión, van a esperar que Provincia habilite este dinero en el marco del plan de obras para seguir gestionando ante el municipio, que se pueda hacer este plan de construcción y de finalización de las viviendas, que como vos decías, tantos años, ¿no? Sí, sí. Yo calculo que si Provincia le dice al municipio que estamos en el presupuesto, obviamente vamos a tener otra reunión porque el intendente ha dicho que ya es algo como personal para él terminar las casas. Así que si estamos en el presupuesto, obviamente que nos irá a llamar para decirnos la novedad. Y bueno, nosotros se las tendremos que decir al resto de los que estamos esperando a la vivienda. Pero sí, es la idea. Seguir teniendo reuniones con el municipio y ver de qué forma nosotros como autoconvocados, como propietarios de esas tierras, podemos colaborar para que esto termine de una buena vez. Gustavo, ¿van a continuar entonces con estas jornadas de limpieza y de mejoras a pulmón hasta ver si llegan los fondos? Sí, sí. La idea es seguir. Todos los sábados vamos así en gran cantidad de gente. Y si no, bueno, aquel que quiera ir en la semana también puede hacerlo. No es que nosotros dictaminamos que tienen que ser los sábados sí o sí. Vamos a seguir yendo. Esto es hasta terminar las casas. Y en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Para eso estamos ahí. Bien, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Perdón que te hicimos esperar. Pero bueno, queríamos charlar con vos en relación a esta reunión. Y sí, como todo el mundo pensando en tener su vivienda propia y ustedes con tantos años de espejo y de lucha, ojalá que estén incluidos en ese dinero que gire la provincia para que finalmente ese barrio se concrete, se termine. Ojalá, ojalá sea así, Irina. Ojalá. Porque la verdad, si uno se pone a remontar un poco en el tiempo, por la gente que ya ha fallecido y nunca pudo ver su casa terminada, y por los que vienen detrás, los chicos que están ilusionados con tener su casa. Y bueno, y nosotros que estamos en el medio. Que queremos, obviamente, dejar de alquilar para vivir en nuestra casa. Así que bueno, ojalá sea así. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Gracias, gracias.